Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí, el viento se me fue Y te pagué, te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo De nuevo Tú te vuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Amiéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me fijo en mí Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia dónde está Hacia dónde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero yo De nuevo De nuevo tú Tú eres El ángel que quiero yo Te amo Te amo Te amo De nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu besos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo